Sin lugar a dudas, pero bueno, estamos aquí, el gran lanzamiento de tu nuevo proyecto que es la Academia, cuéntanos el público, nos está mirando, ¿cuáles son las expectativas? Tú vienes de un reality show, como lo es, tengo talento, tengo mucho talento, pero sin lugar a dudas, hablar de la Academia es hablar de un reality que ha hecho historia en la televisión. Claro, lo que pasa es que la Academia tiene esa peculiaridad de que realmente se habla a los alumnos con esa seguridad, tanto los jueces como todo lo que sucede alrededor, están encerrados en una casa donde están aprendiendo, no es el mismo sistema de tengo talento que van con lo que tienen, aquí es, entran de una forma con un talento, pero aquí van creciendo, entonces los jueces tenemos o los críticos tenemos esa chamba, ese trabajo, bueno, chamba decimos allá en mi pueblo, de guiarlos, en mi caso va a ser con todo el amor y con todas las ganas de que cualquier comentario, más allá de herirlos, los haga crecer, entonces es diferente el concepto y definitivamente estar en una casa recibiendo enseñanza, recibiendo clases de personas súper profesionales, es una gran oportunidad, ya la hubiera querido yo, así es que pues les aplaudo a todos los participantes, a todos los alumnos y mucho éxito también a ellos. Estamos muy contentos de que este año firmamos un acuerdo de producción con Estrella TV y que todo esto surge, como tú dijiste, de premios de la radio del año pasado, un proyecto que hicimos con ellos que salió en ambos países en vivo por Estrella en Estados Unidos y en México por Azteca 1. A raíz de eso se firma este acuerdo de producción y la Academia ahora es el primer reality que va como parte de ese acuerdo, así que arranca también en vivo por Estrella TV. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que la gente se enamore de estos 14 académicos que van a ver, que los sigan en vivo y que realmente al final de los 19 episodios haya una nueva estrella de la música. Hemos regresado para que ustedes tengan lo mejor, ustedes como público recuérdenlo y nunca lo olviden, invierten en el artista. Nosotros somos gracias a ustedes, aunque se diga que no. Y yo me preparo para que ustedes al comprar un boleto de teatro nunca se arrepientan. ¿Esos peinadazos nos van a seguir impresionando? A eso pregúntale a la producción de aquí que son maravillosos. Gracias. Gracias. ¿Qué le ha dejado de satisfactorio estos 20 años de la Academia? Muchas satisfacciones muy grandes. A mí el reencontrarme con Lola es un momento muy interesante porque tenemos que retomar algo, es decir, cuando Lola y yo empezamos a trabajar juntos la crítica frontal y directa no existía. Nosotros fuimos los iniciadores de ello y poder participar con Ana Bárbara me parece una cuestión muy interesante. Me motiva mucho poderla apoyar como una nueva crítica que va a estar haciendo su trabajo muy bien. Vi unas cosas increíbles en ellos. Creo que es un gran casting. Me emocioné mucho de verlos también y ojalá yo pueda aportar un poco también para esos nervios, para este arranque de su carrera, todo, como lo viví yo también desde el principio hace 20 años con esta gran oportunidad que me dio la Academia. Muy contento. Está divertido el proyecto y yo lo que siempre digo es que a mí me gusta quitarle un poquito de seriedad a lo que hago. Igual paso con 100 latinos allá en Los Ángeles y ahora hacer la conexión entre un proyecto que estuvo hace muchos años ya en México y lo que decía es que tal vez mucha gente que vio la primera Academia hace 20 años ya lleva un ratote viviendo en Estados Unidos y va a ver como esta melancolía de reencontrarse con un proyecto y para mí es un verdadero honor ser parte de esto y yo vengo a divertirme y espero que se diviertan con nosotros. No, por supuesto que muy agradecido y muy contento. 20 años de este proyecto al que le debo tanto, al que le agradezco tanto, en el que hemos llorado, en el que hemos reído, en el que hemos tenido anécdotas para aventar para arriba y alumnos maravillosos. Y finalmente eso es lo más importante, que es un maestro sin alumnos no existe y estoy feliz de estar una vez más en esta generación. Ahora voy a tener un rol especial, no como el que siempre me han visto hacer porque me conoce la gente como el maestro que les monta, que platica con ellos, que les ayuda. Ahora voy a estar solamente encargado de los grupales, justo es lo que estábamos platicando, los openings, todo esto es donde cantan juntos. Esa va a ser mi responsabilidad en esta generación. Esa va a ser mi responsabilidad en esta generación.